Están peleando entre tijuanenses, entre tijuanenses se están agrediendo unos que están defendiendo y evitando que pasen estas personas que están alcoholizadas a donde se encuentran los migrantes. Está haciendo una valla humana para evitar que pasen y agredan a los migrantes. Del otro lado se encuentran los tijuanenses más radicales, más violentos en estado alcohólico. Esta mujer acaba de agredir a un joven hace ratito. ¡Ay! ¡Eh! ¡No me va a pasar! ¡Qué feo! ¡No se va a dar dos manos! ¡Vete! ¡No se va a dar dos manos!